Bueno, pues continuamos transmitiendo en vivo desde aquí desde la XXVIII Asamblea Nacional de la ANUR, Asociación Nacional de Usuarios de Riego, donde se encuentran los presidentes y las comisiones representativas de los diferentes módulos de riego del país. Y nos acompaña aquí el señor Gabriel Nocareño. Gabriel Nocareño, ¿de qué módulos y de qué creación? Venimos del Estado de Baja California, del Valle de Mexicali, del módulo número 4, del distrito 14 en Baja California. Hemos recogido durante estos dos días que tiene ya el evento necesidades de que los módulos les restituyan el 50% del apoyo presupuestario para las obras de irrigación, de infraestructura. Ese es un tema fundamental. Y la tecnificación también. Sí, desde luego, desde luego que sí, porque últimamente no ha bajado mucho apoyo. Es muy necesario porque algunos módulos nuevos alcanzan a autoafirmar. Entonces, para poder acercarnos al fondo, para hacer tanto los retos de cimentado, como en cubano, para los intercomunitarios, como en el caso nuestro, todos los módulos. Bueno, el Valle de Mexicali es la región de las agrícolas más productivas del país, más fértil, y bueno, pues, ¿cuántos usuarios tienen ahí en el Valle? Tenemos 970, 970, perdón, 730 usuarios. Y son 9.800 hectáreas los que manejan el módulo de usuario. ¿Y esta asamblea es importante en la interlocución con las autoridades, tanto de CONAGO como de la SADER, la Secretaría de Desarrollo Moral, que están presentes aquí? Sí, claro, claro, es muy importante, y sobre todo lo que es el personal de ANU, que es apoyo a nivel nacional, ¿verdad? Pero nosotros estamos en comunicación constante y periódicamente con las autoridades de CONAGO, en el caso nuestro, en Baja California. Pues ese es el testimonio de aquí de los presidentes de los módulos, de los representantes de los módulos, de ellos que vienen aquí a este evento, donde pues se ha pugnado porque se apoyen estos módulos. Con el nuevo presupuesto que hay, vendrán reasignaciones. Ya hubo un incremento, nos decían las autoridades de CONAGO, para el presupuesto de 2023, pero se necesita que estos presupuestos se reasignan y se vengan ya acreditados para el apoyo de la infraestructura. Y eso esperamos, eso esperamos porque hacen falta. Pues información de Notigerma, en Puerto Vallarta, Jalisco.